¡Hola amigos! Primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProServChileno. El día de hoy les traigo un nuevo vídeo con la última información que nos ha llegado en relación a la oferta por parte de Reino Unido a Chile por aviones Eurofighter Typhoon, espero que les guste. Como sabemos en el último tiempo ha trascendido la noticia de que en Reino Unido se estaría ofreciendo a Chile aviones de combate Eurofighter Typhoon excedentes de la Royal Air Force. Ante esto hemos estado realizando algunas consultas a nuestras fuentes en relación a si es verdad o no esta oferta, teniendo como resultado de que efectivamente existe como ya lo dejamos claro en el vídeo del pasado jueves 22 de diciembre. La información nueva que nos ha llegado es que hay en este momento oficiales chilenos de la Fuerza Aérea en Reino Unido evaluando esta oferta y las aeronaves que en caso de llegar a prosperar podrían llegar a Chile. Sin embargo esta oferta en realidad sería por 22 unidades y no 24 como se trascendió inicialmente, no teniendo aún corroboración si corresponden al Tranche 1 o al Tranche 2. Ahora bien, vuelvo a recalcar que en este momento esto es solo un ofrecimiento que se está evaluando, en ningún caso los aviones se han comprado aún, solo para recordar en caso de que se trate efectivamente de los Tranche 1, en la actualidad la RAF tiene 30 de estas unidades, de las que 20 están en servicio activo, proyectándose su baja recién para el año 2025 según diría la misma RAF en marzo del año 2021. Por otro lado tenemos la información de que se estaría gestionando también otra transferencia pero esta vez para la armada, por un lote de misiles Karpun Block II excedentes de los stock de la Royal Navy, el cual se habría cerrado durante la reciente Expo Naval 2022. Estos misiles podrían ser utilizados por las fragatas clase Adelaide, la tipo 22 y las tres tipo 23 con las que cuenta actualmente nuestra armada. Sin dudas amigos, esta última noticia también es excelente para nuestra armada. En caso de tener más novedades en relación a los temas antes indicados, se los haré saber oportunamente. Bueno amigos, hasta acá con esta actualización de la oferta de los Eurofighter Typhoon de Reino Unido a Chile. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera! ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡SUSCRÍBETE!